Dicen que todos los caminos conducen a Roma, pero no todos llegan al éxito. Para alcanzar grandes hazañas, para superar grandes obstáculos, se necesita de una sincronización, la intuición, telepatía y solo la hermandad lo hace posible. Solo uno, los Nyanis de Guerrero. Los Nyanis de Guerrero. 2014, marcó la pauta, la diferencia. Seis producciones musicales, lo dice todo. Perseverancia, genacidad, equipo, pasión. Lo que estás a punto de presenciar no es cualquier cosa, no es cualquier grupo. Es el orgullo mixteco, es los Nyanis de Guerrero. Los Nyanis de Guerrero. Los Nyanis de Guerrero. Tiene el feeling, poder, presencia e impacto. Los Nyanis de Guerrero. Los Nyanis de Guerrero. Comeraciones y Animación. Y Citro Laiva. Teclado y coros. Max Hernández. Voz y teclado. Serna Ramírez Torres. Batería. Miguel Ángel Salazar. Bajo y voz. ¡Máximo Martínez! ¡Originarios de Tlapa de Comanfort de Guerrero! ¡Con ustedes, ante ustedes, los señaliz de Guerrero! ¡Los señaliz de Guerrero! ¡El Horrecullo Mixteco! ¡Los señaliz de Guerrero! 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 ¡Vaya, vaya sabor! ¡Y vamos a bailar! ¡Parejito, parejito! ¡Vaya, vaya sabor! 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 ¡Parejito, parejito! ¡Vaya sabor! ¡Parejito, parejito! ¡Vaya sabor! 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 La música de mi tierra 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 ¡Gracias por ver! 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 Que sale, que sale del mar, sale a navegar, a orillas del mar, el granito dice, vamos a bailar, mueva la cadena, cómete con más, el granito dice, vamos a bailar, mueva la cadena, cómete con más, yuyuy, sabor. Granito de sal, que sale del mar, sale a navegar, a orillas del mar, el granito dice, vamos a bailar, mueva la cadena, cómete con más, el granito dice, vamos a bailar, mueva la cadena, cómete con más, yuyuy, oi, 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 si, 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 si. ¡No, no, no, no! ¡Hala! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 Fíjense para acá, vamos a bailar, eso. ¡Ese es el sol! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Eso! Y se soltaron los caballos, chaparritas, y se prendió el cerro. Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando. Y arriba en las palmas, y arriba en las palmas, y arriba en las palmas. ¡Eso! Y con la botellita en la mano. A ver, saque la botellita de cerveza, venga. Estamos de fiesta, hay que celebrar, hay que tomarse una cervecita, una agüita, lo que haya, un refresquito. Hay que cooperar, ahí está la barra, ahí está el cantinero, con la cerveza modelo bien fría, compadre. Y vamos a bailar, y esto suena y dice así. ¡Vámonos! Ah, 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 ah! ¡Jajajajaja! Y así se baila. Con todos mis paisanos, hay que professors en el cerro. Vaya, vaya, vaya sabor Eso Y con la cervecita en la mano Bailando y gozando ¡Oh! Rico, 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 rico Eso Mami, mami, mami Zapatele, zapatele, como usted sabe ¡Vaye, vaya, vaya! ¡Vaye, vaya, vaya! ¡Vaye, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Eso! Oye, compadre, invíteme una cervecita Y yo necesito una chilena ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Sí, sí, vaya, vaya Y así se baila el guerrero en Oaxaca Y también para todos los paisanos Allá en la Unión Americana ¡Eso! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Eso! Y báilete, báilete Parejito, parejito ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Es eso! ¡Y saquen la cervecita! ¡Es eso! ¡Olé! ¡Eso! ¡Se cansaron! A ver que se escuchen, ¿se cansaron? Les pregunto a los que están sentados, si ya se cansaron de estar sentados, pares un ratito, pónganse a bailar. Venimos a bailar, venimos a gozar, a disfrutar. ¡Ay, ey, 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 ey! ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Y cuene, 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 meñanís! ¡Ojojora! ¡Ay, ey, ey! ¡Ojojora! La venisa crecha, oh, la venisa crecha, oh, que me quita un guau, oh. ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Sabor! ¡Yuhu! 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 ¡Yuh! 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 ¡ Toco toco caoshi, caoshi del ref�itos Duro coo ni gayo ni cabeiso ni cabeiso dio caoshi Doco toco caoshi, caoshi del ref branding Duro coo ni gallo ni cabeiso ni cabeiso ni cabeiso ni cabelelo caoshi Ahora vamos a bailar parejito, parejito Pero con los llanes de Guerrero Eso Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Eres rico, te trata muy bien, un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser. Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes. Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho. Ahora todos lo ven y perenite, se acabaron todos sus desprecios. No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso. Lo persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar. A Los Ángeles va cada rato, y regresa con un dineral. Él recibe órdenes desde arriba, y las cubre como de lugar. Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le teme a nada. En un corber se pasea tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara. Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas, Nevada. Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor. Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error. Siempre te anda rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón. No persigue el gobierno gabacho, pero no deja de trabajar. A Los Ángeles va cada rato, y regresa con un dineral. Él recibe órdenes desde arriba, y las cumplea como de lugar. A Los Ángeles va cada rato, y las cumplea como de lugar. Él recibe órdenes desde arriba, y las cumplea como de lugar. Una amiga mía, triste que me encontró, me encontró con triste vida. Lo que pasó aquí el tiempo, con varios amores, cuando daño le hicieron. Una amiga mía, que me encontró, me encontró con triste vida. Lo que pasó aquí el tiempo, con varios amores, cuando daño le hicieron. No fue una vez, no fueron ni dos veces, tampoco fueron tres veces, y no fueron cuatro veces. ¡Ay, qué le hicieron así! ¡Ay, qué triste verdad de Dios! No fue una vez, no fue una vez, no fueron ni dos veces, tampoco fueron tres veces, y no fueron cuatro veces. ¿En qué le hicieron así? ¡Ay, qué triste verdad de Dios! Ahora ya vive feliz, brillando como una estrella, con su lindo nuevo amor. La vida ya no es igual, con el temor que ella tiene, de volver a sufrir lo mismo. Ahora ya vive feliz, brillando como una estrella, con su lindo nuevo amor. La vida ya no es igual, la vida ya no es igual, con el temor que ella tiene, de volver a sufrir lo mejor. ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! Y eso es, el orgullo mixteco, de los ganes, del guerrero. ¡Y eso es, el orgullo mixteco, de los ganes, del guerrero. ¡Y báilete, báilete! ¡Parejito, parejito! ¡Eso! Una amiga mía, tristemente me contó, me contó su triste vida, lo que pasa es que yo tiempo. Con varios amores, cuando daño le hicieron. Una amiga mía, tristemente me contó, me contó su triste vida, lo que pasa es que yo tiempo. Con varios amores, cuando daño le hicieron. No fue una vez, no fueron ni dos veces, tampoco fueron tres veces. Si no fueron cuatro veces, ¡ay, qué le hicieron así! ¡Ay, qué triste, verdad, Dios! No fue una vez, no fueron ni dos veces, tampoco fueron tres veces. Si no fueron cuatro veces, ¡ay, qué le hicieron así! ¡Qué triste, verdad, Dios! ¡Ahora ya vive feliz, brillando como una estrella, un bonito nuevo amor! La vida ya no es igual, con el temor que ella tiene, devuelve su fin lo mismo. ¡Ahora ya vive feliz, brillando como una estrella, un bonito nuevo amor! La vida ya no es igual, con el temor que ella tiene, devuelve su fin lo mismo. tänt ¡Ay! ¡Y puro sabor, el sol! ¡Suscríbete! 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 ¡Sabor! ¡Mami! 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 Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste las florecitas lloraban. Tristemente se decía, tristemente se decía, tristemente se decía, ya sé por qué nos regababan. Una mañanita triste, una mañanita triste las florecitas lloraban. Tristemente se decía, tristemente se decía, ya sé por qué nos regababan. A Diosete no le pediremos que nos ayude a seguir viviendo. Diosete no le pediremos que nos ayude a seguir viviendo. Que los cuatro sin una flor se ven muy tristes y así en color. Que los cuatro sin una flor se ven muy tristes y así en color. ¡Pero cómo! ¡Sabor! 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 ¡Uh, uh, uh, uh! ¡No, no, no, no! ¡Anda! ¡Ah, ah, 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 ah! Pronto vamos a morir pronto vamos a morir pronto vamos a morir y la agonia va a ser muy larga. ¡Claro! El verano se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir y la agonia va a ser muy larga El verano se aproxima, el verano se aproxima El verano se aproxima y no va a ser falta el agua A Diosete no le pediremos que nos ayude a seguir viviendo A Diosete no le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Que los campos sin una flor se ven muy tristes y así color Que los campos sin una flor se ven muy tristes y así color Y sigue, sigue el sabor Y sigue, y sigue, y sigue Chuy, chuy Uu, 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 uu Bora Ay, ay, ay Ui, 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 ui Conjunto mar azul lente que igual se organizó Toda la gente dice que el conjunto se perdió Conjunto mar azul lente que igual se organizó Toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Está tocando el conjunto mar azul No está perdido, está con luz Está tocando el conjunto mar azul Y sigue, 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 y sigue El conjunto mar azul no tiene comparación Donde quiera que le toque se queda con la emoción El conjunto mar azul no tiene comparación Donde quiera que le toque se queda con la emoción Está perdido, está con luz Está tocando el conjunto mar azul Está perdido, está con luz Está tocando el conjunto mar azul ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Esa barrera! ¡Eso! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! En estos momentos sentirás toda la adrenalina de la música. Un estilo propio que llegó para quedarse... ¡En el cuspo de la gente! ¡Hoy conocerás un proyecto que brilla con luz propia! ¡Marcando la diferencia en los lugares que se presentan! ¡Aquí en este momento llegan, llegan los dos compas y sus teclados! ¡Así, así, así, así es el amor, porque el amor se manda con todo el corazón! ¡Directamente desde Santa Anita Guerrero! ¡Y hoy, hoy, triunfando y radicando en Santa María, California! ¡Saludos para toda la gente de Santa Anita Guerrero y puro pa' delante de Jejei! ¡Fidel y Juventino Mentado son los dos compas y sus teclados! ¡Fidel y Juventino Mentado son los dos compas y sus teclados! ¡Aquí y ahora, ante ustedes, los dos compas y sus teclados! ¡Vamos en mi pueblo, en la fiesta de patrona! ¡Con mi novia y compañiendo, caminamos con alegría! ¡Aquí damos inicio! ¡Vamos en mi pueblo, en mi pueblo, en mi pueblo! ¡Bueno! ¡Muy buenas noches, mi gente bonita! ¿Cómo se les están pasando en esta bonita noche? ¡Fuertes los aplausos! Que se escuchen fuertes los aplausos para la virgencita Joquilda! ¡Fuertes los aplausos! ¡Y para nuestra virgencita, Guadalupe también! Que se escuchan fuertes los aplausos! Vamos a poner el ambiente al máximo Los invitamos a que pasen a bailar Sigan disfrutando esta buena noche Con esta temita que dice Suéltale Los invitamos a que pasen a bailar Ven y si caen xin Ven y si caen xin Y al ojo de mí Tan tan ni kimi, tan tan ni kimi Nang koji Senyora de como no Ven y si caen xin Ven y si caen xin Y al ojo de mí Tan tan ni kimi, tan tan ni kimi Nang koji Señora de como no Ven y si caen xin Ahí suena Como este claro de esa gente que me lo Llega el sabor ¡Gracias por ver! 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 La túnica no es lo mejor Y hoy es loca guantache La túnica no es lo mejor Y hoy es loca guantache Adolores Y hoy es la túnica, Mi bañita, acá el tomo ya ir ¿Qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué saborcito? Ay, compañada Y gozala, 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 gozala A ver, mi gente bonita Recuerden que la barra, la barra Hay mucha cervecita, para que no se deshidrate Por favor, porque ya es un poco descansadito Así que seguimos bailando y seguimos gozando Con más bonitos temas Recuerden que somos los dos compañeros Teclado y de Santanita Guerrero, claro que sí Seguimos avanzando y seguimos gozando y seguimos avanzando Y esto dice Y baila mi música mixteca Pero con los dos compras el teclado Y gozala, 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 gozala Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tú me haces muchas faltas, te quiero mucho, ya te perdí Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tú me haces muchas faltas, te quiero mucho, ya te perdí Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo y solo pido que seas feliz Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo y solo pido que seas feliz Ahí suena Lo pongo en el teclado Y llego El sabor El sabor Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Lejos estoy de ti Tuve que irme lejos para no hacerte más infeliz Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tú me haces muchas faltas, te quiero mucho, ya te perdí Tarde yo comprendí Tarde yo comprendí Tú me haces muchas faltas, te quiero mucho, ya te perdí Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo y solo pido que seas feliz Ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Vienes a mi recuerdo y solo pido que seas feliz Y otra vez Pero que sabor Y báilala, báilala, báilala como tú sabes Que sabor, que sabor, que sabor, que sabor, que saborcito Hay esta música Y se baila Y costilla del cer Y qué sabor Claro que se quedó Estos temitas Algo de la música Que traemos en el repertorio Como de que no mi gente bonita Y vámonos al centro de la pista Y oye lo que es saborcito Mujercita de mi vida Te quiero con todo de mi alma Mujercita de mi vida Te quiero con todo de mi alma Cuando yo te conocí Me enamoré yo de ti Cuando yo te conocí Me enamoré yo de ti En esta que yo sin mi Me enamoré yo de ti En esta que yo sin ti Me enamoré yo de ti Me enamoré yo de ti Me enamoré yo de ti Pero con los dos compas y teclas Óyelo, 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 óyelo Mujercita de mi vida Te quiero al botón de mi alma Mujercita de mi vida Te quiero al botón de mi alma Cuando yo te conocí Me enamoré yo de ti Cuando yo te conocí Me enamoré yo de ti 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 Y como lo bailo Y aquí en Costilla del Ser Y aquí en Saúl Claro que sí, ahí quedó Algo de la música tropical que tenemos en el puertorio Pero como es que no, mi gente bonita Óyelo, óyelo, óyelo Y llegó el sabor Yo te quiero al botón de mi alma Yo te quiero al botón de mi alma Te quiero al botón de mi alma Yo te quiero al botón de mi alma Y llegó el sabor Despacito mi seco Y baila lo bonito Oye tanto música mi seco Y baila lo bonito Y esto se baila de brinquito De brinquito, pariente Y gozala, gozala, gozala Ay, a los demás Y así, gozala, gozala Ay, a los demás Y así, gozala, gozala Ay, a los demás ¡Questo! Claro que sí, claro que sí Algo de la música La banda, claro que sí Pero con los dos compas y sus teclados Como de que no, mi gente bonita Recuerden que está la... Suéltale y dice Y con esta canción Saludamos a Fidel Mentado Y oye tu música Y llega el sabor Música Música Tachilito hoy, pintilla hoy en el ojo Tachilito hoy en el ojo Música 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 Tachilito hoy en el ojo Música 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 Y como lo baila aquí en Costilla del Cerro Y gózala, 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 gózala bonito Tanqiu na toshin kara, takishan haidin de shó Dísan ni kimi na hai yo, shikai shi e shó Quachimiongya sa iso shí Y baila la bonita, pero como tú sabes La música original de los dos compas Hizo un teclado Y llegó el sabor Y la música original de los dos compas 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 Hizo un teclado, como de que no Y la música original de los dos compas Un saludito para la familia Ponce Que se encuentra en esta noche, claro que sí Y báile familia Ponce La boda la celebramos en la selva del Coyote La boda la celebramos en la selva del Coyote Estamos los guajolotes, andando en ese pote Estaba bien borrachote, cuando llegó el tejolote Cuando llegó el tejolote, andando en ese pote Hoy se casó el huiclacoche Y la vueltita, la vueltita Con una raga famosa, la boda la celebramos en la selva del Coyote La boda la celebramos en la selva del Coyote La boda la celebramos en la selva del Coyote La boda la celebramos en la selva del Coyote Y que sabor, que sabor, que sabor, que sabor Y sabor, que sabor, que sabor, que sabor Y baila el día Estaban ante el estrado cuando llegó su pilote Gritaban ante el estrado cuando llegó su pilote Pidiéndole un rujo al farro Rordando pero comprado Comprado con su dinero Y hasta siguiendo el sombrero Y hasta siguiendo el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el buiclacoche Con una ranga famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Y gózala, gózala, gózala bonito Y cómo lo bailan Aquí en Coquilla del Cerro ¡Qué sabor! Como nos los invitaron A veces estábamos guinos Como nos los invitaron A veces estábamos guinos Abajo del patacito Había como se carvino Arriba con la piedrona Estaba una gilota Estaba una gilota Echándose una gran tosta Hoy se casó el buiclacoche Con una ranga famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Y llegó el sabor De los dos top Y sus teclados Y báilalo bonito Claro que sí Ya quedó La boda del buiclacoche Cómo de que no Qué bonito bailan Qué bonito gozan Aquí en Costilla del Cerro Claro que sí Toda la familia ¡Suscríbete al canal! Andat no vacay, yoko Andat no vacay, yoko Yuko da kizabane, yoko da vatika Yuko da kizabane, yoko da vatika Cocina y vatika, teri yoko De vatika, yoko cocinina y vatika Teri yoko, de vatika, yoko Y baila mi música mixteca Y nos vimos bailando Con el pasito mixteca Y como se baila y como se goza, como se baila Pero que sabor, que sabor mi gente bonita Andat no vacay, yoko 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 Yuko da kizabane, yoko da vatika Yuko da kizabane, yoko da vatika Cocina y vatika, teri yoko De vatika, yoko Cocina y vatika, teri yoko De vatika, yoko Gózala, 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 gózala Gózala, gózala Y esto se rima un bistecco Gózala, gózala Állelo, pero qué son ¡Gracias! Claro que sí, hay que en este momento tema De la música mixteca Pero con los dos compas Como de que no, mi gente Agarra cada quien a su parejita Y no te confundas, parientes Y otra vez Los dos compas Y sus teclados Funtanita Guerrero ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Gózala, gózala, 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 gózala! Ballando la mojarrita, chaparrita resbalosa Cuando le bote el anzuelo Venga abrigo, se me chispa Ballando la mojarrita, chaparrita resbalosa Cuando le bote el anzuelo Venga abrigo, se me chispa Y se me chispo La mojarrita 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 Llegó el sabor Y gózala bonito Ella se pasó Ella se pasó Del agua Poqueteando Con cualquiera Si nos viene con nosotros Ella la hace como quiere Y se me chispo La mojarrita 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 Y se me chispo Salagot, 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 salagot Ella se basó en el agua, coqueteando con cualquiera Si no viene con nosotros, ella la hace como quiere Ella se basó en el agua, coqueteando con cualquiera Si no viene con nosotros, ella la hace como quiere Y se mechizó, la mojarrita 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 Y nos fuimos, con sabor a coso, a hielo nomás Pero que sabor, que sabor, que sabor, que sabor Y estos son, los teclados mágicos Y con más juventino, mentado, claro que sí Y que sabor, pero que sabor Óyelo, 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 óyelo Y bueno, sí, no mechizó, но nada Y nunca mechizó, la mojarrita Y que sabor, que sabor, que sabor, que sabor Y sé hubiera, de la mojarrita ¡Suscríbete! 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 Me preguntaron a mí Si soy feliz con ella Le respondí que peleamos Mas muero de amor Si no estoy con ella O estamos juntitos Y mañana ni Nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando Entre golpes y besos A veces discutimos Temor Y hablamos De más Y si me manda Muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve llamada Entre golpes y besos Eso de hoy Deseo, pasión y ternura Dos personas Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mil locuras Y así Y así voy viviendo Y sufriendo Y queriendo Este amor Por permiso Por permiso Mas si me falta De ella Ninguno Sin ella No tiene sentido No tiene sentido Y gózala bonito Pero queso Me preguntaron A mí Si soy feliz Con ella Te respondí Que peleamos Mas muero de amor Si no estoy Si no estoy con ella Si no estoy con ella Y nos vemos Y nos vemos Y hablamos De más Y si me manda Muy lejos Me salgo De casa Y me vuelve llamada Entre golpes y besos En odio y deseo Pasión y ternura Dos personas Dos personas Que se aman Estando en la cama Hacen mil locuras Y así voy Viviendo Y sufriendo Y queriendo Este amor Por permiso Mas si me falta De ella Mi mundo Sin ella No tiene sentido No tiene sentido Verá, 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 verá La gente bonita Y vámonos bailando Óyelo, 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 óyelo Y llegó Y llegó El chivo blanco Pero con los dos compas Que esos teclados Y qué sabor Y qué sabor Y dice Y cómo lo baila Aquí en gotilla de cerro Óyelo, 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 óyelo Óyelo, óyelo, óyelo Yантú, óyelo, óyelo, óyelo Y en el niño Niño, óyelo, 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 óyelo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vámonos bailando. Gracias. Vámonos bailando. Gracias. Vámonos bailando. Gracias. Vámonos bailando. ¿Pero qué sabor? Gracias. Vámonos bailando. Unos 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 bailando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Al ritmo de la banda Pero con los dos compas Y sus rejeados Y gózala, 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 gózala bonito Y como lo zapatear Aquí cocina el cer Zapatearle bonito Zapatearle, zapatearle, zapatearle Y vámonos con el pasito mixteque Para allá, para acá, para allá Para acá, para allá, para acá Que sabor, que sabor Y otra vez De brinquito, de brinquito, de brinquito Y baile el día Y baile el día Y baile el día ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos bailando A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver mi gente bonita ¿Ya se alcanzaron? Eso, que se ve que estamos de ambiente A ver, con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Y seguimos bailando Y seguimos bailando Y seguimos gozando Y suéltale, dice Y como se baila Y como se baila También cosida del cerdo Pero con los dos compas y su teclado ¡Sandalita Guerrero! ¡Óyelo nomás! Y vámonos bailando ¡Vámonos gozando! ¡Pero queso! Y gozala, 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 gozala Ritmo de la banda Pero con los dos compas y su teclado ¡De su sabor! Y báilalo, báilalo, báilalo bonito ¡Pero queso! Claro que sí, los dejamos en buenas manos En un momento regresamos con ustedes Los dejamos con los Janis de Guerrero, claro que sí